Muy bien chicos, muy bien Bumis, hoy estamos en un nuevo video para el canal y en este caso, en este preciso instante Dego Bumisito ha regresado al hermoso y suculento juego de Granny, Granny y Sbaldi Si, aquí dice Granny y Sbaldi, es por eso que estoy muy feliz el día de hoy Porque obviamente el dedito Bumisito va a ver la mezcla suculenta de dos juegos muy pero muy epiquísimos Que serían Baldi y Granny En teoría, Granny creo que tiene como una skin de Baldi pero también es lendrina Así que yo lo voy a investigar todo Es por eso que quiero en este video con el hacha suculenta les pido 15.000 likes para más Granny en el canal Para más modificaciones y además para más Baldi obviamente en el canal Así que chicos con toda la motivación del mundo vamos a darle a play y vamos a empezar en el modo fácil Porque quiero desbloquear a Slendrina y ver si también tiene algo diferente con Baldi Son muchas las cosas que queremos en este video Bumis Pero miren, miren ahí veo a Playtime, la niña estúpida de Baldi's Basic in Education Está en toda la habitación Pero que dices, esto no me lo esperaba Yo simplemente pensé que era una nueva skin de Granny Pero no que hubiesen nuevas habitaciones o que estuviese todo decorado con Baldi y cositas de los personajes Esto me gusta Dice, el mundo es Axo Bueno, creo que ha sido ese el creador del mod chicos Así que vamos a abrir esta puerta rápida Ok, ok, está en Baldi La profesora, o sea la profesora que estoy diciendo La vieja Baldi, miren la puerta de éxito aparece el Baldi El pelado de Baldi Y aparece también el nuevo personaje y la niña estúpida Así que vamos a rápidamente pasarnos el juego Sacar el final de Baldi en Granny Así que vamos a revisar si es que no hay aquí alguno Ok, la sandía Vamos a ir directamente con la sandía Miren, aquí aparece el personaje que es el profesor Con su notebook Con el notebook de toda la vida Así que chicos, vamos a revisar ahora mismo si es que no hay otro objeto Miren, aquí está Esta es la zona del principal, ¿no es cierto? Del director Este es el director principal Y ahora vamos a... Miren, las cajas también están con el tipo principal A ver, por acá no hay nada chicos Supongo que siempre hay algo aquí Siempre hay algo aquí Dime que sí, dime que sí No hay nada, no hay nada Así que me voy chicos Rápidamente vamos a sacar estas cajas Antes de que venga la vieja Miren, ahí hay algo Ah, es una parte Miren, el recuadro ahora ya no aparece la vieja en el recuadro Sino que aparece un notebook Hay que buscar las partes del notebook Para poder conseguir la noche extra Y bueno, aquí hay una llave Ya sabemos que hay una llave suculenta Y por si acaso vamos a... Miren, otra parte de la pistola Está el oso con puras imágenes de playtime De la niña estúpida chicos Así que vamos a hacer el... El coso de la invocación de Slendrina Para ver si Slendrina también es Baldi Y también quiero revisar un poco más a la profesora ¿Por qué le digo profesora? ¿Por qué Deguito le está diciendo profesora? La vieja, la vieja Baldi la quiero ver un poco más de cerca ¿No es cierto? Para ver si realmente tiene la forma del profesor de Baldi Así que directamente vamos a ir al jardín Para poner la sandía, ¿no es cierto? Y así pasarnos el juego ¿Pero qué es eso? Miren, hay un fanart aquí en el sótano ¿Qué me estás comentando? Bueno, hay cositas muy lindas Cositas muy pero que muy bonitas Y vamos a ver qué objetos sacamos Me voy a pasar el juego como que me llamo Dego Bumisito Porque está en fácil chicos Y además es un mod muy importante De Baldi's Basic in Education Así que Dego lo va a hacer a la perfección Nada más tengo que hacer poner la... El melón o la sandía o lo que sea Miren, aquí hay un objeto Hay dos objetos, ¿o no? Miren, ¿qué onda con esta foto? El Baldi con sus anteojos O con sus gafas Y bueno, aquí simplemente está ese objeto Vamos a revisarlo todo ahora mismo ¿Pero qué es esto? ¿Quién es ese personaje? ¿Quién carajos es ese personaje? Ese no es de Baldi's Basic in Education Es otro tipo de personaje Pero bueno, vamos a cortar esto A ver, ¿qué cosilla sacamos? Es la padlock K Ok, es una llave Que nos sirve para la puerta principal chicos Así que lo que creo que tengo que hacer Es hacerle ruido a la vieja Hagámosle ruido rápidamente a la vieja Para que abra la puerta Y nosotros vayamos a la puerta principal Ok, esperemos a que abra la puerta chicos ¡Ah! ¡Corre! 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 Viene la vieja por ahí Viene la vieja por allá ¡Corre! 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 ¡Salta! ¡Salta! La vieja está detrás de ti, Deguito La vieja está detrás de ti Aquí no hay ningún objeto Creo que no La vieja está ahí La vieja está ahí Creo que no me ha visto la anciana No me ha visto Pero yo voy a aprovechar de revisar por acá Si es que hay algo No hay nada Ok, no hay nada Vamos Dego desbloquea esto Ok, nos vamos de aquí ¡Corre Dego! ¡No me puso una trampa! ¡No, no, 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 no! Ok, no he caído en la trampa Muy bien Desbloqueamos una parte De la puerta principal Ya lo estamos haciendo poco a poco chicos Vamos a revisar Si es que no hay otra cosa por acá A ver Acabo de lanzar eso Así que la vieja va a aparecer Voy a bajar directamente Bajamos aquí Para revisar en la zona De el coche ¿Pero qué es esto? El suelo lava aquí chicos ¿O qué pedo? ¿Por qué pusieron esto de ese color? Ok, necesito la llave aquí Básicamente Vamos a revisar Si es que en la zona de acá del coche Hay algo Ok, aquí está la llave pequeña De la Playhouse Perfecto Eso me parece perfecto Vamos a abrir Lo que vamos a hacer Es abrir esta puerta Tirar este objeto por acá Y así hacer Que la anciana entre A esta zona Vamos a pinchar esto A ver si es que la vieja puede entrar Por favor Yo sé que sí Miren cómo aparece El personaje de Baldi en el auto Pero qué tierno chicos Esto me está gustando cada vez más Espérate Déjame revisar Tienes que ver aquí atrás Si es que está la vieja Creo que no Creo que no La vieja no aparece O sea La vieja como está en el nivel fácil No va a reconocer muy bien Los sonidos Así que lo que tengo que hacer Es más sonidos aquí Sale Diego Sale, sale, sale Cierra, cierra Cierra la vieja Cierra la vieja Muy bien Le cerramos Ahí está la vieja Baldi Mírenle la cara de la vieja Baldi A ver si se desmaya por favor Que se desmaye la vieja Todos queremos que se desmaye Tiene la cara de Baldi Tiene todo De Baldi básicamente Pero qué le pasa a la vieja Por favor desmaye esa señora Queremos que se desmaye Cuántos segundos tienen que pasar Para que se desmaye Ok, en dos minutos Tenemos dos minutos Para poder continuar chicos Vamos a revisar Si es que aquí no me desalté nada Ok, creo que no me he saltado nada Y vamos a hacer esto rápidamente A la perfección chicos No sé por qué la trampa No me apretó Boomies No sé qué pasó por ahí Boomies No sé qué pasó Pero bueno, a ver Revisando la cocina Ok, aprovechemos de revisar la cocina Tiene que haber algo interesante Aquí en esta zona de la cocina Por acá no hay nada Lo único que me falta revisar Es esta parte de la cocina Y la zona de Slendrina O sea, tiene que haber un objeto aquí ¿Cómo no va a haber nada, boomies? ¿Cómo no va a...? No hay nada No hay ningún objeto aquí Pero qué pedo Qué pedo, boomies Necesito un arma también Si no está el arma ¿Cómo voy a seguir avanzando? A ver, tenemos dos minutos Tenemos dos minutos No está la parte del arma Por acá tampoco Pero qué dices ¿Dónde está el arma entonces? ¿De dónde voy a sacar el arma? No lo entiendo A ver, aquí Aquí también hay cosas siempre Dime que sí No hay nada Tampoco hay nada O sea, necesito solo el martillo Creo No necesito nada más El martillo y esta cosa para cortar What the fuck El alicate El martillo y el alicate Y el martillo no lo veo Así que creo que debo ir a la zona de Slendrina En la zona de Slendrina debe haber algo Claro que sí Tiene que haber algo Como que me llamo de gomito Si no, no hay nada Pero es que claro Necesito el martillo ¿Y qué es esto? What the fuck Hay telarañas aquí A ver chicos Necesito muchos objetos Y no los estoy viendo No sé qué está pasando Ya no hay más objetos ¿Es en serio? ¿Es en serio que ya no hay más objetos? Por favor Por favor Me faltan muchos objetos Boomies No lo sé No sé qué hizo La profesora Baldi Que borró Borró algunos objetos ¿O qué pedo? Porque faltan muchas cosas Y no las estoy viendo ahora mismo Quizás aquí no revisé No, sí revisé El martillo debería estar acá arriba Entonces no está el martillo What? ¿Y dónde están las cosas entonces chicos? La vieja no me ve Hola anciana Estoy dentro de la casa ¿Qué onda? Tiene los dibujitos de Playtime también Pero qué hermoso traje que tiene la vieja Y en serio Miren Está todo Pero todo Completamente animado De la forma de Baldi's Basic Education Esto merece muchos likes Mínimo 15.000 likes chicos Les recuerdo que 15.000 likes son para poder subir más Granny al canal Así que me voy de aquí Y seguimos buscando objetos La vieja todavía no se va Bueno, ahora va a cerrar la puerta Y nos vamos chicos A ver, voy a poner esta llave Aquí, ok Tenemos la Wig Punky Tenía sentido Tenía sentido porque yo creo Que el alicate es lo importante Y el alicate puede estar dentro de esta zona Entonces simplemente así Sacamos el alicate y la llave del final Y me faltaría invocar a Slendrina Hay muy pocas cosas que hay que hacer chicos Ya estamos terminando el juego Ya no queda nada Tomamos esta arma Perfecto Y vamos a dormir a la vieja Ahora mismo No sé si la vieja va a venir por acá La dormimos Y vamos a por el oso ¿O qué pedo? No, yo creo que me voy a dar la vuelta Y vamos a sacar el alicate Y al final vamos a hacer La invocación épica de Slendrina Porque creo que es una nueva Slendrina O algo así chicos Así que me voy a apresurar Atentos Voy a hacer muchas cosas a la vez Vamos a hacerlo de Slendrina Pero dale Dego Dispárale a la vieja Ok, le disparamos ¿Por cuánto tiempo se va a quedar dormida? Por dos minutos, ok Tenemos dos minutos para hacerlo todo chicos Dos minutos Hay dos minutos Toma esto Dego Rápido Tómalo No pierdas tiempo Vamos a sacar El alicate Vamos Muy bien Pero no se cae No se cae el objeto ahora ¿Pero qué está pasando? Que tengo dos minutos nada más chicos Dos minutos para hacerlo todo Dos minutos Vamos Dego, vamos Pero no latino ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Era mejor la pistola chicos Era mejor la pistola para atinar Esto hay que darle un poco más arriba Para darle Por favor Ok, ahí está Al fin, al fin, al fin Vamos, danos esto Danos el objeto Por favor Tómalo Deguito Pero que tómalo bien Ok, perfecto A ver Esto me debería dar el alicate Y después Vamos a ir a buscar el oso El oso Rápido Tengo que ir a buscar el oso ahora Solamente tenemos un minuto Para completar Lo que quiero completar En la invocación de Slendrina Tenemos un minuto nada más Vamos a sacar el objeto Dime que sí, dime que sí A ver No, es otra llave Es la llave del auto En la llave En el auto entonces Tiene que estar Vamos a tirar esta llave por aquí Y después vamos a ir a buscar Entonces el martillo Que tiene Tiene sentido que esté en el auto Pero ahora tengo que buscar el oso El oso Tenemos 10 segundos chicos 10 segundos para hacerlo del oso 10 segundos nada más Vamos a invocar a Slendrina Vamos a La nueva Slendrina Ay no, ay no Puede que haya despertado La vieja Granny La vieja Baldi Granny Puede haber despertado No lo sé No, esta puerta está sillada Tengo que ir por la otra puerta Estoy mal Estoy mal chicos No sé si ya apareció Granny No lo sé No lo sé chicos Apúrate 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 Ponla en el Voy a llegar justo Voy a llegar apenas Pero puede que reaparezca Granny Al lado mío Así que estoy muerto Ay no, pero es que no la puedo poner Necesito primero Ok, estoy muerto Necesito primero El martillo Sin el martillo No puedo conseguir nada Estamos mal ¿Dónde está la vieja? No lo sé ¿Por qué está sonando mi corazón? No lo sé tampoco No me lo puedo creer chicos Esto está muy hardcore Esto está muy pero muy difícil Muy bien chicos Ya lo tenemos Simplemente tengo que sacar esta parte Me falta el puro alicate Nada más que el alicate Y la llave del final Nada más que eso Ay no, la vieja viene ahí La vieja venía por ahí No puede ser, no puede ser Ahí viene la anciana Maldita anciana Miren ahí está la anciana Baldi Que me está troleando todo el rato Ahora con el martillo Tenemos que ir a Eslendrina Y vamos a hacer la invocación Ahora mismo chicos Sacamos estas planchas Muy bien Tomamos Una plancha Toma la dedito Toma esta plancha Y escóndete Ok Ay justo viene la vieja Espero que no me haya visto La vieja Baldi Creo que no me vio Creo que no me vio Perfecto, perfecto No me ha visto la vieja Baldi Miren también aparece el Baldi Ahí como escondido Ay que ternura chicos Me está gustando mucho este mod Ya estamos a punto de acabarlo Y de hacer la nueva invocación De Eslendrina A ver que va a pasar Si sale una nueva Eslendrina Pues no lo sé Quiero saberlo ahora mismo Muy bien chicos Encontramos el alicate al fin Yo sabía que tenía que estar por acá Porque si no Pues era imposible Vamos a poner esto por acá Y vamos a avanzar despacio Con mucho cuidado A ver Eso si Nos falta el otro objeto Nos falta el martillo ¿Dónde está el martillo? ¿Dónde lo dejé? Ah espérate Vamos a poner al Teddy Vamos a poner al Teddy Ahora mismo Ya viene la vieja Va a venir por acá la vieja Vamos tira al Teddy Lo pusimos dentro No ponlo dentro Ponlo dentro Dego What the fuck Maldito Yo sabía ¿Por qué siempre me cuesta mucho Poner al peluche? Es imposible esto del peluche En serio ¿Por qué me cuesta tanto Ponerlo en la cuna? Simplemente hay que ponerlo en la cuna Y Dego no puede Vamos a romper eso El oso acaba de reaparecer En la otra zona O sea Estoy bien Pero bien jodidísimo Necesito el alicate El alicate está en la otra zona Pero viene la vieja Viene la vieja Creo que viene la vieja Chicos Esto es tan fácil Y me está complicando todo La vieja Baldi O sea en serio Ahora Bueno Ahora sí le podría decir profesora Porque pues es Como Baldi En teoría Vamos a cortar el cablecillo Y vamos a sacar el objeto rápidamente La vieja va a venir corriendo Y vamos a intentar Hacerle la 13-14 Chicos Esto se me está complicando bastante Más encima voy a tener que volver A buscar el alicate O sea Hay muchas cosas que tengo que hacer Con el fucking alicate Tengo dos minutos chicos Dos minutos Dos minutos ahora mismo Para hacer lo mismo Vamos a poner este objeto A ver Sí creo que sí puedo Creo que sí puedo En dos minutos sí voy a poder En dos minutos sí voy a poder Vamos a poner este engranaje Tenemos el engranaje puesto Y vamos a sacar el siguiente objeto Que sería la Master King ¿No es cierto? La vamos a dejar en la zona principal Y vamos a ir directamente A buscar al oso Y lo vamos a poner en la zona de Slendrina Rápido Es mi oportunidad Esta es mi oportunidad chicos Es ahora o nunca Es ahora O fucking nunca Vamos a dejar esta llave Aquí rápido Vamos a poner al oso Vamos a poner al oso chicos Lo tengo que poner Quedan un minuto y treinta segundos Para poner al oso Para buscarlo Y traerlo nuevamente chicos ¿Podré lograrlo? ¿Podrá Dego conseguir Poner al oso? Me cuesta mucho poner al oso No sé por qué Si es que está Si no está Pues ya estoy muerto No Porque ahora se me buguea todo Ok si está el oso Si está el oso chicos Podemos conseguir la nueva Slendrina Que creo que es una nueva Slendrina Por favor dime que sí Tenemos un minuto Tenemos un minuto No sé si reaparece la vieja estúpida Por favor Por favor Deguito Treinta segundos Más o menos Me faltan treinta segundos Para poder poner al oso Por favor Dego Tú puedes Tú puedes Todo dejando su like Ahora mismo de motivación Para que Dego pueda poner al oso Y aparezca Slendrina Es que en serio Me cuesta mucho poner al fucking oso Vamos Dego Ok Pusimos al oso A ver si sale la nueva Slendrina Dime que sí Es la nueva Slendrina Valdi What the fuck No me lo puedo creer Es Slendrina Valdi Pero que es esto chicos Si pudieron cambiar a la Slendrina Que increíble Me parece bien La nueva forma que tiene esta Slendrina Valdi Épico Épico Esto me ha dejado anonadado Me ha dejado muy pero muy What the fuck En serio Yo decía Podía ser No me fiaba Bien Porque siempre era como difícil Encontrar una nueva Slendrina Aunque pusieron una nueva Slendrina No es una cosa que cambien a menudo Chicos Pero bueno Vamos a intentar Conseguir la victoria de este juego Que queda No queda nada chicos Ya tenemos la llave de final Simplemente ahora Hay que desactivar Dos cosillas La de la puerta de aquí Y la de abajo del sótano Vamos Vamos Dego Tú puedes La parte del sótano me falta Nada más que eso Y ya nos vamos de aquí O sea vamos a cerrar Vamos a salir De el juego Vamos a abrir la puerta del final Y ya O sea ahora saco el final Ahora mismo Ya lo tenemos chicos Pensé que me iba a tardar Un poco más Pero bueno Ok Siempre me tardo Demasiado Ok Tú lo hiciste bien Pero no ¿Cómo que puso una extra? Extra look ¿Qué me estás comentando? Hizo una extra look Pero chicos ¿Qué? ¿Cuál es extra look? El código Ahora tengo que encontrar el código ¿Dónde carajos está el código chicos? No lo sé Porque no lo he visto En ninguna otra zona O sea ¿Dónde va a estar el código? Tendría que haber reaparecido el código Porque ya no lo veo Tiene que estar en alguna zona De por acá Dime que sí Vamos Vamos chicos Vamos chicos Hay que investigar ahora Toda la casa Para saber dónde carajos Está el código Acá estaba Acá estaba Acá estaba el código Ya lo tenemos Ya lo tenemos Está el final Está el final del juego chicos No había visto el código antes Lo ponemos por acá Sacamos la llave Y adiós Por favor Dime que sí Dime que sí Adiós Adiós chicos Hemos pasado el juego De Baldi y Granny Granny en Baldi ¿Cuál va a ser el final? Miren Con el nuevo Baldi De Slendrina Y todo eso Hemos sacado el nuevo final chicos No me lo puedo creer Muchos likes Porque es la nueva Slendrina El nuevo Baldi O sea Ha tenido muchas cosas nuevas Este Esta modificación ¿No es cierto? De Granny Espero que siempre Vayan apoyando Con su like Mínimo 15.000 likes Para más chicos Yo creo que esto Si hace Como sacamos el final Esto amerita 20.000 likes Así que eso más que nada chicos Recuerden ponerme cualquier mod Aquí en los comentarios Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!